Santa Sede. El Papa Descarta visita a Santuario Mariano, pero se unirá en peregrinación espiritual. El Papa Francisco envió una carta al arzobispo de Toledo y a los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, en la que agradeció la invitación a visitar el Santuario de Guadalupe en España, y aseguró que, aunque no podrá acudir en persona, se une de manera espiritual a la peregrinación que realizan los muchos fieles que no han podido cumplir su deseo de acercarse al Santuario. La carta del Papa, fechada el 31 de mayo, responde a una que le enviaron Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, y los obispos de la diócesis de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, y el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Monseñor Diego Zambrano, que fue publicada el 24 de mayo. En esa carta, el arzobispo de Toledo y los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, invitaban al Papa a visitar el Santuario de Guadalupe en España, que celebra un año jubilar hasta el 10 de septiembre de 2022. El Papa Francisco respondió que aunque no podrá acudir en persona a visitar el Santuario de Guadalupe en España, se une a la peregrinación espiritual de muchos fieles que no han podido cumplir su deseo de acercarse hasta allí.